Con un total de 1.509.785 soles, la gestión regional del licenciado Glodoaldo Álvarez Oré ejecuta una obra a favor de la institución educativa inicial número 521 de la localidad de Guiñajpampa, distrito de Acoria, provincia de Huancabelica. La misma que a la fecha presenta un avance físico del 25%. Y como ustedes ven en el campo el avance físico, y como yo soy de lugar, de repente yo también trabajo en otras empresas, me quedé acá para hacer un buen trabajo en mi comunidad. Por lo cual, para todo de la región que prácticamente están viendo acá en el campo, como es el avance físico. Así lo dio a conocer el responsable de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, José Torresueldo, quien visitó el lugar y encontró trabajos como encofrado del muro de contención, excavación de zanja, armado de parrilla para el muro de contención, y armado de fierro para la columna del cerco perimétrico. Asimismo, levantado de ladrillo en módulo comedor, vaciado de columnas en el módulo aula, armado de fondo de vigas, y fondo para el techado en módulo administración, cuyo vaciado de techo será en dos semanas. En la obra laboran 30 personas, entre operarios, oficiales y peones. Yo veo que ya los trabajos están ejecutando de forma ininterruptida, con un aproximado de 30 personales que trabajan netamente de acá de la zona, mayormente de acá de la zona, y algunos de los aledaños. Estamos, según la programación, estamos a un buen porcentaje y cumpliendo lo que dice la psicología. El funcionario recordó que las metas de construcción son Aula, servicios higiénicos, zoom, psicomotricidad, cocina despensa, dirección, depósito de material educativo, tópico, vivienda, patio cívico, obras exteriores, cerco perimétrico, tanque cisterna y tanque elevado, biodigestor, autolimpiable, y la dotación de material educativo, mobiliario y mitigación. Especialmente yo lo agradezco al ingeniero, al licenciado Curualdo Álvarez, alias el Carcachuño, y casualmente ha venido a poner la primera piedra el ingeniero Pábil, el licenciado Pábil, el Chenito, y de repente, el ingeniero, el ingeniero Pábil, si usted ve acá al maestro, le habla al Chenito, ya como tú sabes, siempre donde sea, no estamos abrazados con Chenito. Yo espero tu nueva visita, que así que me estás comprometido. También el señor presidente Curualdo Carcachuno, que queremos acá a Buñajpampa, tú has empezado acá a Buñajpampa, y queremos su presencia, más que todo, la inauguración, anticipadamente, yo como maestro de obra, y además como compoblano, le estoy pidiendo su presencia para la inauguración, mi estimado Carcachuno. Cabe precisar que esta ejecución corresponde al paquete de iniciales ejecutadas en el distrito de Acoria por la gestión del gobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez Oré, que beneficia a las localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucajocha, Laimina, Muquej Alto, Unión Progreso, y Buñajpampa, con una inversión total de 9.366.216 soles. ¡Gracias!